horrorizada con la denuncia que ustedes le han hecho a F10 y vamos a empezar por la señora Idé, la mamá de una de las niñas que ha sufrido este maltrato. Rápidamente cuéntenos qué ha pasado con su hija y por qué usted está tan molesta y quiere que, bueno, esta maestra salga de este establecimiento escolar. Exactamente, Casimira, muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura. Miren, nosotros estamos arrastrando este problema desde el mes de mayo, desde el mes de abril, que mi hija ha ido sufriendo violencia por esta maestra, ¿no? Me la ha hecho hacer pipí a mi hijita, ha rodado las gradas, me la ha pellizcado, me la ha sopapeado y cuando hemos ido a pedir que la... A ver, cuéntenos rápidamente, perdón que la interrumpa, ¿cómo rodó las gradas? ¿La empujó? No, no la dejó ir al baño y mi hija ya estaba cruzando las piernitas para hacer pis y le ganó en el pasillo porque está bajo el baño. Entonces, al bajar ella ya no podía, se cruzó sus piernitas y rodó las gradas del colegio. Ay, por Dios. Entonces, yo fui con la denuncia donde la señora directora... Y perdón, su hija le pidió a la profesora que quería ir al baño. Sí, y ella no la dejó ir. Entonces, yo le dije a la señora directora y ella me dijo todo por escrito. Entonces, bueno, a partir de ahí, Casimira, nos negaron la entrada al colegio cuando fuimos a pedir que nos den una explicación. Entonces, nosotros hicimos un memorial para poder ingresar al colegio. Entonces, cuando fuimos con este memorial, resulta que la señora directora luego salió que nosotros la queríamos pegar, la hemos agredido en su dirección. Donde ahí interviene la junta escolar, nos dijeron que nos van a derivar a la distrital. Nos derivaron a la distrital. El distrital nos dijo, no compete, a la defensoría. Nos fuimos a la defensoría de la niñez y en defensoría se quedó dos meses, Casimira, hasta que le hagan el informe psicológico a mi hija, donde salió el informe que sí ha habido agresiones en cuatro oportunidades. Pero no es la única que ha recibido este tipo de agresiones. No, son tres niñas del mismo curso donde la defensoría nos indicó que por separado las denuncias, pero dijimos, son del mismo curso. No, por separado usted preocupen, son su niña, no en los demás, me dijeron en la defensoría. Como representante de los padres de familia, señora Elizabeth Figueroa, ¿qué compete ahora? Porque la maestra continúa en el establecimiento escolar, la directora, por lo que entiendo, la está protegiendo antes de llevar adelante una investigación. Exactamente. Muy buenas tardes, Casimira, muchas gracias. Espero que ahora sí nos escuchen las autoridades y tomen cartas en el asunto. Esto se trata de niños, son niños de segundo de primaria, donde se ha hecho el maltrato físico y psicológico. Y la directora, esto lo ha, se lo ha, se lo encubierto a la maestra, ¿no es cierto? Y lastimosamente no tenemos quien nos escuche, no hay quien en la defensoría, como indica la mamá, ha tardado mucho, mucho tiempo en que se salga el, el informe psicológico, ¿no? Pero hasta ahora no hay resultados. Aparte, la directora, a un instructivo, ¿no?, que es, este, que ha emitido el director, el departamental, el licenciado Basilio Pérez, lo ha adulterado y ha borrado aquí, este instructivo, ¿qué dice? Dice, prohibido el ingreso a los padres de familia, a excepción de la junta escolar. Y como ustedes ven acá, ella lo ha borrado, esto de acá que dice, a excepción de la junta escolar, ¿no? Y por esto se le ha instalado incluso un proceso a la directora, ¿ya?, donde lo cual la directora ha tomado represalias contra los padres de familia que íbamos a ser testigos. Es más, mi compañero que es presidente del Macrodistrito Centro, el señor Daniel Caballero, le han hecho citar a la FELCC para que firme garantías, para que no toque, no hable nada de la directora. Bueno, somos control social, nosotros no nos pueden coartar eso. No conforme con eso, me ha ido al Estado Mayor, ¿ya?, de los papás que eran testigos, sus esposas, han agarrado y han ido a amedrentar, cosa, a poner denuncia, cosa de que nosotros nos callemos. Retiremos denuncia. Hemos puesto las denuncias también en la Defensoría del Pueblo para que ya de una vez se tome cartas en este asunto. Esta mañana, y hemos pasado videos, Casimira, donde los profesores esta mañana no han dejado ingresar a los alumnos, estamos hablando de niños de primaria. Es decir, a estas tres niñas o tres niños o hay más niños, ¿no los han dejado ingresar? A todos los niños. A todos los niños. Se ha cerrado el establecimiento por orden de la señora directora. Esto es muy grave, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué procede? Porque me imagino que, por ejemplo, su hija continúa yendo al establecimiento. Usted ya la sacó del colegio. No, 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 Casimira. Como te digo, en la departamental distrital no me dieron solución. Lo único que el departamental me dijo para que no esté con el maltrato, lo único que puede hacer es llevárselo a la niña. ¿Por qué no podemos retirar a la maestra mientras esté en un proceso? Entonces, mi hija, después, ya tenía miedo. Eso. ¿Qué secuelas han quedado en ella? Tiene mucho miedo. Las mismas maestras donde está ahora en la nueva unidad educativa, les contó el relato a las maestras, donde las maestras me indicaron dónde la llevó a la niña para que sea maltratada. Y perdón, pero hay ocasiones porque vamos a buscar también a la contraparte. Así lo hacemos aquí en F10. ¿De qué unidad educativa estamos hablando? Eloy Salmón. La unidad educativa Eloy Salmón, turno mañana. Es del Estado Mayor, Alfredo. Qué triste lo que nos dicen, sobre todo porque hay esa sensación de que los padres de familia van, se quejan y la directora ni siquiera los escucha. Es decir, más bien se va contra los padres de familia y contra los propios estudiantes. Hoy les han cerrado las puertas. Y anoche decíamos en F10 que niñitos de nivel inicial jamás van a mentir. Es decir, los niños no mienten, ¿no es así? Exactamente. Entonces, usted lo ha vivido, me decía hace un momento que por una infección urinaria que tenía su hijita en el colegio, por eso quería ir al baño, la profesora no le permitió y la niñita terminó cayéndose. Esto podía haber terminado en una tragedia. Menos mal que no pasó esto, pero ya no estábamos en las épocas en las que los profesores nos cocachaban, nos jalaban las orejas o nos daban tunda. Por favor, esto ya no puede ser. No puede ser, Casimira. Además que los papás están siendo amedrentados en el trabajo, les piden informes porque la señora directora va todos los días al trabajo de los papás a pedir que los suspendan y que retiremos la denuncia, Casimira. ¿Y ustedes lo van a hacer o no? No, Casimira. Esto está en juzgados y vamos a hacer que siga su procedimiento porque ha sido un maltrato a una niña indefensa, a niños indefensos, fuera de nuestra presencia. Y no quiero que quede impune. Pedimos al Ministerio de Educación, al Defensor del Pueblo, por favor, que se haga cargo del caso porque la señora sigue en la unidad educativa prohibiendo el ingreso incluso de los maestros que son testigos del maltrato a los niños. Por favor, señor Distrital, señor Ministro de Educación, le pedimos que tome nuestro caso y que se tome las medidas pertinentes ante la señora directora y las maestras que han sido las que han maltratado a nuestros hijos. Señora Elizabeth, para finalizar. No solamente eso, Casimira, por favor. Yo también. Se desvistió, un auxiliar desvistió a un niño de inicial porque el niño pisó un chinche en su casa y estaba acogeando. Y el auxiliar pensó que lo habían violado al pequeño. Entonces se atrevió a desvestirlo delante de sus compañeros. O sea, ¿qué está pasando acá? Necesitamos de una vez, señor ministro, en el distrital no confiamos ya porque hoy se tuvo una reunión y donde la directora, en vez de suspenderla, en vez de precauterar la seguridad, bienestar de nuestros hijos, agarran y va a seguir en la unidad educativa. Señor ministro, autoridades que competen, por favor, les rogamos, tomen las cartas en el asunto. Hay profesores que han denunciado todo esto y los profesores se han ido contra estos profesores, incluso la misma directora y sus colegas.